¡Tú de volar, camiseta! Señoras y señores de la prensa, ante las últimas y polémicas declaraciones del bombardero de los Andes, Claudio Pizarro, y los rumores de algunos cambios en la selección peruana, las palabras del director técnico de la selección, José Chambo del Solar. ¡Adelante, chaval! ¡Bravo, bravo! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, lárgate, oye! ¡Oye, oye! ¡Vete, lárgate! ¡Para, para! ¡Por favor! ¡No me hagan roche! ¡No me callen! ¡Tranquilos! ¡No me voy a hacer cargo de la selección! ¡Ah, ya, qué bien, qué bueno! ¡Bravo! ¡Ya nos habíamos asustado ya! ¡Bien, bien, bien asustado! Bueno, bueno, ¿qué haces acá? ¡Eh, lo que pasa es que me he enterado que mi aillado está con problemas! ¡Sí! ¡Que está en capilla y he venido a ayudarlo! ¡No, no, no, no! ¡Ay, tú no te metas! ¡Oye, quién te ha pedido ayuda a ti de este problema de peruanos entre nosotros! ¡Claro! ¡Anda a tu tierra! ¡Anda a tu tierra a bailar zamba! ¡Eh, cállense, coyudos! Yo no lo hago por el Perú. ¿Qué? ¿Qué? Lo hago por mi aillado. ¡Ah, ya, ya! Es más, voy a llamar al chamo a ver si puedo interceder por mi rorro. ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Vaya, ya! ¡Cállense, por favor! ¡Ew! ¡Aló, chamo! ¡Queremos de escuchar! ¡Ah, queremos de escuchar! ¡Ah, queremos de escuchar! ¡Está bien! ¡Voy a poner speaker chismosos! ¡Claro, abre, abre, privado, abre! ¡Aló, chamo! ¡Soy yo! ¡Hola, Vález! ¿Quién es? ¿Quién llama, por favor? ¡Eh, hombre! ¡El brasilero y más famoso en el Perú! ¡Hombre, que no te había reconocido, hombre! ¡Disculpa! ¿Qué ha sido de tu vida, Danilo? ¡Eh! ¡Oye! ¡Cuéntame, ¿cómo está la Paola? ¡Ya aprendiste a bailar la cocotera! ¡Eh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Eh! ¡No, chamo! ¡Eh! ¡No soy Danilo! ¡Oh! ¡Pero joder, hombre! ¡Disculpadme, hombre! ¡Pero dame otra pista! ¡Otra pista, hombre! ¡Eh! ¡Bueno! ¡Soy Pablo! ¡Pablo y Nostroza! ¡Pero! ¡Oye, pero! ¡Oye! ¡Pero qué estás hablando como portugués! ¡Es una obra que has pasado por Brasil! ¡No se ha huevado, chavo, hombre! ¡Eh! ¡No! ¡Eh! ¡Chamo! ¡Una última ayudita, vamos! ¡Vale! ¡Eh! ¡No soy Nostroza! ¡Pero dime! ¡Una pista más, hombre! ¡Y adivino! ¡Eh! 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 ¡Yo sé cómo me va a reconocer este huevo hoy! ¡Eh! ¡Eh! ¡Chamo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Yo soy el que se levantó un montón de dólares y esta fue a miles de peruanos! ¡Carlos Manrique! ¡Hombre! ¡Que sois un cara duro, hombre! Si me llamas para pedirme plata, para invertir en una de tus minas de carapulcra, mira, estáis perdiendo el tiempo, joder, voy a cortar. ¡Adiós, chaval! ¡Carajo! ¡Soy Paulo Autori! ¡Oh, profesor! ¡Ah! ¡Pero disculpe que lo haya confundido con Manrique! Bueno, la única diferencia con él es que, bueno, él fue preso. ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué se le ofrece? ¡Eh! ¡Eh! ¡Chamo! Te llamaba porque me he enterado que le vas a dar forata a mi aillado por haberse ido de boca contra toda la hinchada ahí. ¡Claro, claro! ¡Muy mal! ¡Póselo! 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 Bueno, bueno, la verdad, profesor Autori, estáis en lo cierto. Una que me está jugando mal, hombre, más para pensar en sus caballos, hombre. La otra, bueno, lo único que le habla en el equipo es a Solano, porque dice que ambos se creen ingleses, hombre. Además, están hablando con un acento británico que no lo soporto, hombre. Mire, Claudio, está con un pie afuera, ¿vale? Pero, Chamoy, él es prácticamente un niño. Casi es un jotita. ¡Hombre! ¿Dijiste jotita? ¡Claro! ¡Qué buena idea, profesor! Voy a reemplazarlo con Alonso Bazalá. ¡Hombre! ¡No, no! Mire, si Claudio me pregunta por qué lo voté, bueno, fue idea suya, se lo voy a decir. ¡Adiós! ¡No, chavoy! ¡Chao! ¡Chao! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ya la fregaste! ¡Ya la fregaste! ¡Ya! ¡Ya metiste la pata! Yo creo que la acabo de callar. ¡Ya la recontra callaste ya! ¡Claro! ¡Ahora tenemos que ir a Claudio! ¡Oh, no, no! ¡Claro! ¡Claro! ¡Por tu culpa, Claudio! ¡Por favor! ¡No le digan nada, mi hallado! ¡Ya metiste la pata! ¡Él es muy sensible! ¡Ya es sensible! ¡Ya metiste la pata, ya! Yo voy a ver la forma, cómo le doy la noticia, por favor. ¡Ahí viene Claudio! ¡Ahí viene Claudio! ¡Ahí viene Claudio! ¡Claro! 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 ¡Hay que decirle, Claudio! ¡No disimula, no disimula! ¡Hay que decirle! ¡Pruzol, ¿cómo estás? ¡Claro, Claudio! ¿Cómo estás, ahillado? ¡Gracio! ¡Eum! ¡Te extrañé todo este tiempo hoy! ¡Pruzol! ¡Qué raro, profesor! Porque si todos los días nos comunicamos por el Messenger y nos vemos para el webcam, ¡qué raro! ¡Sí, ahillado! ¡Pero en vivo se te ve más lindo! ¡Gracias! ¿Cómo, profesor? ¡Que a pesar de las críticas, juegas lindo! ¡Eso lo sé, profesor! Bueno, profesor, justamente de eso quería hablarle, profesor. Todo el mundo se me ha venido encima, profesor. ¿Sabes qué? Creo que me metió la pata, profesor. Pero no se lo vaya a decir a nadie, profesor. Usted sabe que soy muy orgulloso. Acuérdense que soy casi perfecto. No le diga a nadie, ¿eh? No, no te preocupes, mi vida. ¿Qué? ¿Qué, profesor? ¡Oye, más respeto! ¡Raros! Que mi vida, que mi vida entera voy a apoyarte. Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Sabe qué, profesor? He cometido un gran error, profesor. Me siento mal. Sí, ya lo sé, ahillado. Me he equivocado, profesor. No sé qué hacer para remediarlo, profesor. ¡Me quiero morir! Sí, ahillado. No debiste decir que no te importa la opinión de la gente. ¿Opinión? ¿Qué opinión de qué? ¿Cómo? Lo que dijiste, pues, ahillado. Que la gente dice que estás jugando mal y no te importa la opinión de la hinchada. Uy, no estoy hablando de esa hueá. ¡Ay, qué estás hablando! ¡Ay, qué, 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 imbéciles! ¡Tus caballos serán, ah! Pero tú mismo no estás diciendo que estás arrepentido. Sí, estoy arrepentido porque a mi caballo Spidi, en vez de darle su extracto de zanahoria, manzana, metterránea y alfalfa con gargarrovinas, le di hicho serrano de estos cholos motosos. Y mi caballo se me ha intoxicado. Por eso me siento mal, profesor. Pobre mi Spidi. ¡Pobre caballo Spidi! ¡Pobre caballito Spidi! ¡Pobre caballito Spidi! ¡Oye, que me ha borrado su cuello! ¡Se borró su cuello! ¡Pobre caballito Spidi! ¡Qué flaco estás Spidi! ¡Pobre caballito Spidi! ¡Está mejorando Spidi! ¡Pobre caballito Spidi! De eso me siento mal, profesor. A mí qué me importa lo que piense la hinchada toda esa tribu de indios que huelen a mondongo herdido. ¡Oye, oye, cuál indio soy! ¡Y tú, y tú, Cholo! ¡Oye, cuál indio soy! ¿Ya? ¿Ah? ¿Cuál indio soy el más respeto? ¿Qué cosa es lo que tienes? Oye, Claudio, a lo que no sabes, ¿sabías que uno de los jotitas... ¿Ah? Escucha, abre bien tu oreja. ¿Sabías que uno de los jotitas te va... Arre... 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 ¿Qué? ¿Sabías que uno de los jotitas te va... Arre... 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 Deja de hablar hoy en vez. Arre... ¿Qué dijo el cholo periodista? Que uno de los jotitos me barre... Me barre... Te barre... Te barre... Te barre... Te barre tu casa, ¿sí? ¿Por qué esos jotitas no te llegan de a la punta de los toperoles? Muy bien, profesor, gracias. Oye, 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 más respeto, oye. Más respeto, más respeto. Más respeto con los jotitos. Claro, oye, Claudio, Claudio, una pregunta, compadre. Tiene razón, profesor, y pensar que esos jotitas antes eran pirañitas. Claro. ¿Cuál pirañitas? Profesor, profesor, prométame que nunca usted va a entrenar a los jotitas, júremelo. Eo, jamás, bebé. Ahí está. Profesor, bebé. Me dijo bebé, por favor. Eh, sí, te... Me dijo y de día. Eh, te digo bebé porque juegas como bebé, y marcas como beca. Bebé, bebé, bebé. Claro, malpensados. Eh, Claudio, Claudio, una pregunta, Claudio. Dime. Ya que ya es tiempo, compadre, ¿ah? Mira, dime cuándo va a ser el día, compadre, que juegues como Paolo Guerrero, pues. Porque la firme, compadre, que tú estás en deuda con la afición. Y lo peor de todo, que te pone la cinta de capitán. No te pases, pe, compadre, capitán. Sí, sí. No los tapas, soy capitán. ¿Qué sacan? ¿Sacan qué? Sí, soy capitán, ¿y qué? Te ardi, cholo. Soy capitán de este barco que te duela. Capitán de este barco. ¿Qué es el capitán de este barco que te botas, oye? Tú deberías ser capitán, pero de esa bolichera que saca, que saca puro pejerrey, compadre, profesor. Pero mire, mire lo que está diciendo el auquelio parlante, profesor. ¿Sabes de cosa? Yo no le debo nada a nadie, ¿ya? Eso es. Pero deberían agradecerme, porque a mí no me importa lo que diga la gente. Además, como tú no eres gente... ¡Oye, no es gente! ¡Oye, no es gente! ¡Por favor, controla! ¡Ah, que no sé lo que hablas, oye! Profesor, ¿sabes qué? Dígale, pedí una vez, dígale, pedí lo que le tienes que hacer. ¿Sabes por qué no eres gente? Porque eres cholo. Y los cholos no son gente. ¡Claro! ¡Por eso! ¡Eso es el comisor, el comisor! ¡No es la forma! ¡Malo! ¡En la casa hablamos! ¡Eso es lo que le tienes que decir! ¡Ya, dile, dile, dile! ¡Escurde!